Sancude, no te quiero En mi cobre, en mi cobre, en mi cobre, en mi cobre Pero estoy bailando, estoy bailando contigo Sancude, no te quiero En mi cobre, en mi cobre, en mi cobre Sancude, no te quiero Algo está, yo voy en, levandocere Para que nos funeralos te lleguen Sancude, no te quiero Se va a ser el este jeos no pides Será el alma Primer carennamente Sancude, no te quiero ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.